Estar siempre fashion es reconocer, pero especialmente vencer los temores. Sí, esos que existen en la moda a lucir ciertas siluetas, ciertos estampados, a pensar que no nos convienen y por el temor siempre le vamos a decir que no. Bueno, pues aquí está mi querida Juliana Rincón para responder una inquietud y decirles que sí a los estampados. Bienvenida Juliana. Hola Bea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Juliana, en tu labor cotidiana con la moda te enfrentas a esos miedos, especialmente al de los estampados. Claro que sí, porque hay todo tipo de temores, si los estampados grandes o los pequeños o las rayas, entonces cada día es un reto para poderle mostrar a las mujeres que sí se pueden ver muy bien con todos los estampados que hay. Y sobre todo en este momento en el mercado donde son protagonistas. ¿Cuáles son los protagonistas? Hoy tú y yo estamos yo creo que perfectas con unos florales en blanco y negro y yo con el camuflado que es uno de mis favoritos. ¿Cuál es su tendencia hoy? Claro que sí, tú lo mencionaste. Las flores en este momento son las reinas de la temporada. Flores desde más grandes, más pequeñas, pero todo lo que tenga que ver con las flores está súper in. Flores un poquitico más tropicales o unas incluso un poco más retro, que nos recuerdan un poco como los estampados de las abuelas. Entonces, tanto para los jóvenes como para las otras mujeres, pues un poquitico mayores. Tenemos también, tú lo mencionaste, el que tengo yo puesto, es un estampado que tiene como una sensación de las vajillas. Entonces, se llama el estampado Toile de Jouy en francés, pero que es simplemente como esos diseños de un solo color que parecen como dibujados a mano y que hacen alusión a las vajillas. Que me recuerdan al pocillito cuando yo, donde mi abuela o al plato cuando ella me servía el almuerzo. Así es. Qué bonita vocación. Entonces, están las flores o las que son también con figuras tropicales, incluso algo selváticas, o sea, todo que tenga como esa sensación también de selva. Incluso el que tú tienes también nos recuerda un poco ese follaje que hace como las veces de camuflado, pero que finalmente son manchones y diseños muy orgánicos. Juliana, ayúdame con algo y es con alguna de las piezas que tenemos en el rack, porque tú mencionaste algo muy particular y es que es retro y nos recuerda a las abuelas. Esa es otra de las frases que yo escucho cuando me hablan de ese temor y es que me puedo ver muy señora. Entonces, hablemos de las flores que tenemos ahí en el rack y cómo logramos convencer a la televidente que nos preguntó y a todas las que tienen esa inquietud como Vanessa Córdoba, que por favor usen estampados que son divinos. Bueno, que aprovechen entonces también, porque en esta época todos esos retro están muy de moda. Entonces, aprovechenlo porque están en siluetas muy femeninas, que la silueta va a ayudar a que uno no se vea tan mayor. Entonces, también, por ejemplo, acá les quiero mostrar una falda. Entonces, vean que es una falda, es una falda tres cuartos con una tela supremamente liviana que se puede mezclar ya sea con piezas más básicas, con una blusa negra, para el día o para la noche. Y no es aseñorado como ese temor. No, para nada. O lo puedes mezclar con algo un poquitico también más atrevido para crear. Mira que si uno se lo pone así, crea como una ilusión de conjunto o de vestido. Y luce los hombros, además, ahí está el detalle que inmediatamente te lleva a la tendencia y te aleja de esa frase o de esa palabra que a veces resulta tan peyorativa y que aumenta el temor que es el aseñorado y que para mí no representa ningún problema. Así es. Y otra cosa también, el tema de los accesorios. O sea, cuando tú lo puedes combinar, no sé, en este caso o con unos tenis o con algo en el pelo o accesorios más juveniles, también entonces le vas a imprimir un toque pues un poquitico más actual a esos estampados. Juli, para finalizar, ¿qué podríamos decirles cómo combinarlos, cómo arriesgarse un poquito más y que rompan ese miedo? Bueno, primero, hay una frase que a mí me gusta mucho, que la moda es para divertirse. Sí. Entonces, combinar colores, combinar estampados. Uno puede empezar entonces, en este caso, con estampados que no sean demasiado llamativos, que creen un poquitico de seguridad, que podemos mezclarlos con un negro o con un blanco o con otros colores, pues según como la preferencia. Lo otro, poder combinar según los estampados, o unos más grandes o unos más pequeños, para que permita entonces la libertad y uno también se sienta que está divirtiéndose realmente con el estampado. Entonces, y aplicarlo en siluetas. Bueno, entonces esas son las recomendaciones de Juliana Rincón, experta en moda, pero sobre todo experta en lucir los estampados y en decirles a ustedes que la invitación es a divertirnos. Hasta pronto. Chau.